Habéis puesto patas arriba la mirada sobre las mujeres, otra mirada que me parece, digo, joder, ¿cómo puede ser inédita? Y lo es. La sensación que tengo es que la culpa está ahí. Pues que tenemos que estar todo el rato dando la talla en los entornos sociales, o sea, quiero decir, cuando tú estás solo nadie te mira y puedes hacer lo que quieras. Te estás autojuzgando todo el rato todos los movimientos que haces y eso supongo que te hace sentir vergüenza propia y ajena y de todo, ¿no? Porque el ser humano a veces también como mira para otro lado y como es muy incómodo. Yo creo que María es tan incómoda esta temporada que, claro, también te hace ver la incomodidad que a veces nos la encontramos día a día, ¿sabes? También sientes vergüenza de los personajes que rodean a María. O sea, quiero decir que al final ella igual es la más cuerda de todos.